Ni siquiera la desapacible jornada de ayer jueves evitó que la plaza de la catedral dibujara concurridas estampas durante toda la jornada, especialmente durante la tarde cuando se produjeron las presentaciones y firmas de ejemplares de varios autores como Manuel Moreno con la enciclopedia del Community Manager, María Jesús Silva, segundo premio de la Facultad de Poesía, José Lángel Valente con Hay caballos atravesados en mi garganta o el concurso de micro relatos cuya entrega de premios está prevista para el próximo martes día 1. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, acompañado del concejal responsable del área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha querido mostrar su apoyo al gremio de libreros y los que dan vida a los stands que sitúan en el perímetro de la plaza de la catedral, una ubicación que ya se ha consolidado y que está teniendo ya una excelente acogida entre los almerienses. El primer edil ha afirmado que es una manera muy agradable de disfrutar de la cultura para todos los públicos, para el público mayor, el infantil, con muchas actividades programadas. Por ello, me gustaría invitar a todos los almerienses que se sumen a esta fiesta de la literatura y de la cultura, de los cuentos, de los concursos, de las lecturas continuadas, las firmas de libros, a comprar las últimas novedades de las librerías de Almería, seguir a sus autores favoritos o a conocer nuevos autores. Me parece que es una excelente opción para disfrutar de este fin de semana y este puente. Con la llegada del fin de semana, a partir de hoy viernes, se van a intensificar las actividades infantiles, con el objetivo de que los almerienses puedan acudir en familia a la Feria del Libro. Para ello, se desarrollarán cuentacuentos mañana a las 17 y a las 17.45 horas con el pescador de estrellas de María del Mar Saldaña y Alberto Niño Cactus. La jornada de hoy será también muy musical, ya que a las 19.30 horas actuará la Banda Sinfónica Municipal y a las 21.00 horas hará lo propio de New Raymond con un concierto acústico.